Yo, está interesante hablar de tu niñez, porque se rumora que cuando tú eras chamaquito, tú estabas como que levemente obsesionado con ser un menudo. Sí. Yo también quise ser un menudo. Sí, sí, sí. Obviamente, pues, tú tenías talento, yo, ¿no? ¿Tú tienes recuerdos de estar como que, qué sé yo, cantando Súbete a mi moto o algo así? Fútbol, porque es que eso era lo que teníamos en aquel entonces, ¿me entiendes? Yo, cuando era jovencito, íbamos a casa de mi abuela, mis primos y yo, nos sentábamos ahí a tratar de sacar las coreografías, y todos queríamos ser menudos. Todos queríamos causar ese efecto que causaba menudo ante las muchachas. Digo, quizás no compartimos este pensar. Yo quería secretamente ser un menudo, pero también era como que, no, menudo, ¿sabes? Yo no pursued ese sueño públicamente, por decirle algo. Yo era un chamaquito, no tenía ninguna vida pública, pero, o sea, era como un secreto. ¿Tú estabas activamente teniendo ese deseo de vivir o ser parte del negocio del espectáculo desde chamaquito? Yo, hubo una edad que sí quería ser, que era mi sueño, ser menudo. Después empecé a cambiar de género, me pasé por mi etapa rockera, ¿me entiendes? Entonces ya como que la música a menudo como que no era lo mío, yo quería ser más rockero. Típico, ¿me entiendes? Niñez, que uno va evolucionando y un día te gusta una cosa, el otro día te gusta otra. Pero, por eso siempre digo, ese efecto de que esos chamaquitos se paraban, no tenían que hacer nada, y las niñas se desmayaban, y olvídate las manadas de gente esperándolos en el aeropuerto, cuando aterrizaba el avión que decía menudo al lado. Pero esa película, yo quería ser parte de una película similar a eso. Y sí, menudo me influenció muchísimo. Cuando de momento estalla, si miraba menudo manía a Luis Fonsi manía, ¿tú te causó satisfacción? ¿Era como que esto no es lo que yo me esperaba, esta parte de la fanaticada, la gente gritando, o era como que yes, esto era? Mira, hay muchas cosas que uno todavía, ¿no? 23 años después uno dice, si la gente supiera, ¿no? La gente piensa que es fama, lujo, piensan que es todo, pero detrás de la fama y el lujo, el éxito hay mucho, 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 mucho trabajo. Especialmente esos primeros años que yo tuve que picar piedras, porque yo no venía como de un papá famoso. Cuando yo empecé, era la época de Cristian Castro, de Enrique Iglesias, ¿me entiendes? De artistas que venían de grupos, de los Ricky y Martin, de los Chayán. Entonces, lo primero que me preguntaban fue, ¿y tu papá es famoso? ¿O tú vienes de un grupo? Y yo, no, soy cantante, soy yo. ¿Coro de los niños de San Juan? Exacto, de allí del coro. Pero poco a poco fuimos consiguiendo nuestro espacio. Ahora me encanta, me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo, si lo podemos llamar así. De verdad que yo disfruto mucho poder comunicarme a través de la música, poder representar a Puerto Rico en el mundo entero. Es una responsabilidad bien bonita.